Nosotros arrancamos ahora sí de manera oficial con Ya Somos Grandes, con invitado de lujo, como decían recién los chicos, está con nosotros Marcelo Longobardi, el periodista más escuchado de la radio argentina hace más de 17 años, que lidera en la radio, que lidera las mañanas en Cada Mañana en Radio Mitre, uno de los periodistas que con su editorial tempranito a la mañana marca la agenda del día y nos explica todos los temas de los cuales vamos a estar conversando a lo largo de la jornada, así que lo vamos a hacer opinar de todo a Marcelo. Y atención, porque se están enterando ustedes ahora, y Marcelo Longobardi también, va a haber una sorpresa, porque esta noche vamos a conocer también una parte más íntima, más personal de Marcelo, de esas que algunas veces hablamos cuando hacemos travesuras en la radio, así que va a estar linda la charla con Marcelo y le agradecemos obviamente, le agradecemos mucho a Marcelo por venir esta noche. Un placer, Diego. Muy bien, y también tenemos como siempre los temas de los columnistas, de Santiago, de Marcela. Santi, buenas noches, secretos varios y secretos picantes. ¿Cómo estás, Diego? Te voy a contar lo último, pero lo último, de la pelea de Mauricio Macri y Elisa Carrió, ya un clásico. Te voy a contar cuánto hace que no hablan. ¿En qué está en este momento la pelea? ¿Qué está haciendo Mauricio Macri ahora? ¿Qué está haciendo Elisa Carrió? Y un bonus track, ¿qué pasó ayer al mediodía en Olivos? ¿Quién festejó el cumpleaños? Ayer hubo un cumpleaños en Olivos. Se festejó en la quinta de Olivos el cumpleaños. En la quinta de Olivos, ayer al mediodía, mientras Emilio Monzó era reelegido presidente de la Cámara de Diputados, hubo un cumpleaños, hubo asistentes de lujo y hubo regalos. Muy bien. ¿Cuánto hace que no se ven Macri y Carrió? ¿Hace más de un mes? Hace más de un mes. Listo. En un rato contamos el dato preciso y Marcela Pagano en la semana de su cumpleaños. Marce, buenas noches. No fue mío el cumpleaños, ¿eh? Que no es el de Noce de Pagano. No lo hice en Olivos. Los números del 2019. Sí, un año electoral, un año difícil, un año en el que muchos consultores dicen el programa económico del gobierno no va a ser posible si quiere ganar las elecciones. Te vamos a contar la economía que se viene. De todo esto hoy vamos a conversar con ustedes y con Marcelo Longobardi. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. Con teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, cortito, cortito va a ser mi arranque el día de hoy porque queremos escuchar a Marcelo, obviamente. Lo decía, sus editoriales a la mañana marcan la agenda del día y queremos pasear con él entre los principales temas que hay para conversar. Pero nos parecía que para marcar el comienzo de este programa podíamos traer lo que puede llegar a ser o lo que aparenta ser la nueva obsesión de Cambiemos, la nueva obsesión en clave electoral que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri y que le ha generado justamente estos chisporroteos con Lilita Carrió que va a profundizar en un rato Santi Fioriti y que vamos a conversar también con Marcelo. Estamos hablando de barra bravas, de inseguridad y de piquetes, la nueva obsesión de Cambiemos. Hay algunos números para compartir entre todos que tienen que ver con los piquetes, lo contaba Santiago la semana pasada, lo profundizamos el día de hoy. En el año 2017 hubo dos piquetes por día. Hubo un 32% de crecimiento con respecto al 2016 y el año pasado fueron un total de 849 piquetes, lo que da el número que yo te decía de dos piquetes por día. Y en este año, en el 2018, que ya se nos está yendo de las manos, entre enero y octubre nada más, ni siquiera hasta diciembre, entre enero y octubre, la cifra creció a 3 piquetes por día. Hubo 936 piquetes en los primeros 10 meses del año. Y esto también tiene que ver con la novedad a nivel seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que Diego Santilli es quien reemplazó a Martino Campo al frente de ese ministerio en la ciudad, y que ayer no más tuvo que debutar la nueva policía a cargo de Diego Santilli con este piquete que se hizo aquí, a muy poquitas cuadras de Canal 13 en la calle Lima y San Juan, donde hubo también muchas negociaciones de último momento. Mauricio Macri había hablado hace un tiempo, había dicho, le dije a Horacio Rodríguez Larreta que los habitantes de la ciudad esperan un comportamiento distinto, un comportamiento más duro con respecto a los piquetes. ¿Saben a quién se lo dijo? A Marcelo Longobardi en Radio Mitre. En un ratito lo vamos a conversar. Y Larreta había dicho también en televisión hace poco, estoy, perdón por la palabra, estoy hinchado las pelotas de los cortes de calles. Aquí, en este programa, la ministra Patricia Bullrich había confesado que había algunas internas entre la seguridad a nivel nacional y la seguridad a nivel de la ciudad. Nación quería que la ciudad fuera un poco más dura con los piquetes y ahora todo indica que con la nueva llegada de Diego Santilli eso va a ser efectivamente así. En el medio de todo esto, en el medio de este debate que hay en la sociedad apareció el nuevo protocolo policial, el nuevo protocolo de utilización de armas que presentó Patricia Bullrich y saben ya a esta altura de la semana que desató todo tipo de internas dentro de Cambiemos. Hay una encuesta que publica hoy Management & Fit que es muy interesante porque le pregunta a la gente qué piensa sobre el nuevo protocolo, si está de acuerdo o no. Primera reflexión, el 60% de los encuestados está de acuerdo, el 60% está de acuerdo y el 46% considera que la seguridad va a mejorar con este nuevo protocolo. Pero hay un dato más y esto es lo que quiero comenzar a preguntarle a Marcelo en un segundo nada más. Esta encuesta no solamente marca el nivel de desacuerdo o no con la medida, sino que marca el nivel de interés con la medida. El 83% de la gente estaba al tanto de esta modificación en el protocolo de accionar policial. Es un porcentaje altísimo. No es normal, no es convencional que las decisiones políticas tengan tanto nivel de conocimiento tan rápidamente en la sociedad. Esto significa, lo sabe Cambiemos, que la sociedad está muy atenta a lo que pasa con los piquetes, muy atenta a lo que pasa con la inseguridad y que la mayoría, una gran mayoría, un 60%, está de acuerdo con esta modificación que hace Patricia Burrich. Simplemente contarle esto, pasarlo limpio para poder conversar, hablar así formalmente con Marcelo. Marcelo, gracias por venir una vez más, por estar acá. Gracias. ¿Qué pensás de este tema? ¿El nuevo protocolo, este Cambiemos decidido a meter la seguridad a full en la campaña del año que viene? Bueno, pienso muchas cosas. Primero que las posiciones que han tomado las partes, Patricia Burrich, por ejemplo, que dijo que esto era una lucha entre el bien y el mal, una especie de cosa medio bíblica. Y Moyano, que habló de parte del kinerismo, me imagino, dijo algo así como que, bueno, que finalmente el gobierno quería matar gente para bajar el nivel de pobreza. Cuando vos tenés posiciones tan extremas y queda como el centro dinamitado, es muy difícil conseguir consensos. Y a mí me parece que estos problemas requieren de consensos. Porque están todos conectados, los barrabrabas, la violencia, la droga, la inseguridad, los cortes de calles, el espacio público. Si estamos discutiendo, finalmente, el espacio público en la Argentina en general y en la provincia en particular. La convivencia. El espacio público. Entonces, me parece que esto requiere de consensos. Y en el caso en particular del reglamento policial, voy a coincidir con la doctora Carrió, en el sentido que me parece que hace falta una arquitectura legal más significativa. Más robusta. Para que los propios policías puedan actuar de manera más legal, si se quiere. Entonces, me parece que, como esto yo lo veo en extremos muy contrapuestos, a veces es todo muy político. Es como que finalmente iniciamos la campaña electoral discutiendo posiciones sobre un tema que no se resuelve. Estamos discutiendo posiciones. Posiciones. Tales toman tal posición, tales otros toman tal otra posición. Ahora, de ahí a que se resuelva, me parece que estamos en campaña electoral. Es ridículo. Es interesante este gap, esta diferencia que hay entre las posiciones, la resolución real del problema y en realidad es un poco bueno jugar con eso. Las partes es como que se posicionan, ¿no es cierto? Tal está en favor de fulminar a los delincuentes, tal otro está en favor de que los delincuentes son unos pobres tipos, que si los matan es pobre. Y así no se puede. Entonces, me parece que esto requiere de consensos. Porque es un problema común. No es un problema de un sector político como otro. Depende hoy lograr una Argentina de consenso. No, Dios. Vos lo reclamás todas las mañanas. Yo te escucho llegando el editorial temprano y permanentemente. Hace unos días incluso hasta con el partido Boca River, que en un ratito seguramente hablaremos también, vos decías, es una oportunidad para que los dos clubes se junten, para que charlen, para que conversen, para que se encuentren en la sociedad. ¿Por qué viajaron en charters distintos? No podían ir en un solo avión. Se ahorraban un millón de dólares y además podían hacer un gesto, uno, de convivencia civilizada. Ni siquiera eso. Me parece que estamos en un momento en donde, como pasa en gran parte del mundo, donde el centro está dinamitado, está volado. Entonces, las partes están con posiciones muy extremas en todo. No importa si es River y Boca, o si es el idiota este que apareció en la tele, o no sé cómo se llama, que está en todos los canales. Rodrigo, el que está acusado de violación. Todo genera debates de posiciones muy extremas y eso me parece que no solamente cansa, sino que no tiene que ver con la solución de los problemas. Claro. Y hablando de posiciones extremas o de declaraciones extremas, vos decías, en el fondo te encontrás más de acuerdo con Lilita Carrió. En este punto sí. Claro. Suelo no compartir con ella muchas cosas. Eso te iba a decir. La forma en la que lo dijo, ¿no? Porque ella fue muy duradijo y tu fascismo. La forma, me parece una exageración. Me parece una exageración total. ¿Y cómo tiene que manejar Macri eso? ¿O cómo crees que lo puede manejar? No tengo idea. ¿Llegó tarde Macri, Marcelo, a esto? ¿A este problema? Bueno, a ver, este problema podría haber sido planteado, si es un tema de tanto interés para el gobierno, hace 900 días, no hoy, ¿no? Correcto. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que es un tema de campaña. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que dice Carrió, después lo vamos a hablar luego. Y en este punto en particular, a pesar de que no me gustó su modo, me parece que tiene razón en cuanto al andamiaje legal del tema policial. Ahora, cambiemos, es una coalición inestable, ¿no? Y diría cada vez más inestable. Y la doctora Carrió está enfrentada con el gobierno, está enfrentada con Monzó, Monzó enfrentado con el presidente, el presidente enfrentado con el rey de Larreta. Sí, con el radicalismo que también está fragmentariamente enfrentado con cada uno de esos puntos que vos mencionabas recién. Exactamente. ¿Y lo ves como una debilidad eso? Porque viste que se puede presentar de dos maneras. El que lo ve como una debilidad dice, bueno, la verdad que está muy fragmentado, está débil, cada vez más blando, y otros dicen, no, es un partido de disenso, no estamos acostumbrados en la Argentina a que haya disensos internos. Tómatela. Te parece una excusa eso. Es obvio. Partido de disenso, no existe eso. ¿Y la economía cómo lo ves? Ahora Marcela nos va a hablar un poquito de los números del año que viene. Vos hablás mucho de economía, lo tenés a Willy además. ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, a mí me parece que un país que tiene 50% de inflación no hay discusión posible. El resto es una pavada. Arrancás por ahí. Es obvio. Todo lo demás son derivaciones. ¿Vos le tenés que explicar a alguien del exterior, por ejemplo a un ejecutivo de Senenan de la URAS, dice, explícame el problema de la economía argentina, arrancás por la inflación. 50 de inflación. Chao. No solamente eso. Llevamos 17 años de inflación como política de Estado. Porque finalmente la inflación es una decisión del gobierno que le sirve para pila de cosas. Es un impuesto finalmente. Es una manera de recaudar, de sacar el plata a la gente. Entonces me parece que a partir de ahí no hay nada que discutir. Me parece que hasta que no arreglemos eso, el resto de la discusión... ¿Y qué rol pensás que va a tener la economía en el escenario electoral del año que viene? No lo sé. Hay gente que dice, viste que hay unas teorías que dicen que finalmente esta vuelta como consecuencia de que está Cristina de otro lado, la economía va a estar menos ponderada. No tengo idea. Yo tiendo a pensar que un rol juega. Y suele jugar. Estás enumerando una serie de errores que cometió el gobierno y Macri mismo. ¿Te defraudó el presidente o en todo caso está siendo un gobierno más o menos como el que vos esperabas? No, a ver. Bueno, voy a arrancar por decir la verdad. Yo lo conozco mucho al presidente Macri y personalmente creo que... No es que me defraudó, ciertamente. No, la respuesta es no. Creo que él es un tipo mucho más duro de lo que el marketing político muestra. Es un tipo con muchas más convicciones de lo que el marketing político muestra. ¿Duro a nivel personal, decir, no económico? Sin duda. Un tipo con carácter y con determinación. Pero hay un sistema político que lo rodea, que lo regula demasiado. Entonces yo lo veo como un presidente que estaba o está para mucho más que esto. ¿Y ese sistema político, si hay que ponerle nombres, es Marcos Peña, es Durán Barba? ¿Es ese sector o es el otro sector? Porque viste que también hay dos sectores. Cada vez que le pongo un nombre... Estalla todo. Sí, me imagino que se pone Durán, ¿no es cierto? Para ponerle un nombre. Bueno, en un rato... O el propio Marcos Peña, no sé quién es, no importa. En cualquier caso, yo lo veo como atado. Un presidente que está extremadamente regulado por las encuestas y por ciertos formatos políticos sobre los cuales Macri subordinó cuestiones de Estado. Me parece que puso por encima los parámetros con los cuales se maneja Cambiemos, o el PRO en particular, en detrimento de cuestiones que el presidente sabe que tenía que hacer. Muy interesante esto, ¿eh? Estamos hablando, obviamente, de político con Marcelo Longobardi. En un rato vamos a hablar un poquito de la vida de Marcelo, así como hicimos en su momento con Jorge Lanata. Tiene una vida muy interesante, Marcelo. Me engañaste, me engañaste. Me engañaste. Me engañé un poquito. No tenés derecho. Vos sos como un hijo para mí. Me engañé un poquito. No tenés derecho. Bueno, viene por ese lado. En un ratito lo conversamos. Y anticipo, doy una pista de lo que vendíamos hace un rato. El cumpleaños que ayer ocurrió su festejo en la Quinta de Olivos fue el cumpleaños de Jaime Durán Barba. Ah, mire vos. Porque de esto que puede parecer un dato de color, más allá de que impacte el hecho de que haya sido en la Quinta de Olivos, naturalmente, el cumpleaños al mediodía, ayer al mediodía, hay mucha información política dentro de este agasajo que hubo para Durán Barba. En un rato te lo vamos a estar contando. Quiero, Marce, vení, acercate. Contame los números del 2019 que quiero escuchar en análisis de Marcelo de lo que va a ser el año que viene. ¿Por qué? El año que viene es un año electoral. ¿Pesará o no pesará? Como decíamos recién en la cuestión electoral. Vamos a hablar básicamente de los números. El jueves pasado contábamos, o el anterior, qué números le habían prometido a Macri, algunos de los ministros. Ahora vamos a hablar de los números que los analistas creen que serán los verdaderos. Sí, y los empresarios también. Vamos a empezar, por supuesto, inflación, ¿no? Vamos a terminar un escenario que según el relevamiento de mercado que hace el Banco Central, terminaría, según los 50 consultores más importantes de nuestros mercados, en clase, en el 50%. Es 47,5%. Y de ahí nos vamos a una baja importante, porque va a llegar al 27,5%. Es una baja de 20 puntos porcentuales, pero aún así es la inflación más alta de la región. ¿Es realista 27,5%? ¿Es un objetivo realista? Sí, muchos creen que sí, sobre todo porque está vinculado a este número que seguimos acá. El dólar. La posibilidad que tiene con negociaciones con el Fondo Monetario Internacional de pisar el tipo de cambio, es decir, un tipo de cambio que corra por detrás de la inflación y que no la siga empujando, como vimos en las sucesivas corridas cambiares y la devaluación de este año. Por eso es que los analistas del mercado creen que a fin del año que viene el dólar va a estar en 48 pesos con 50 centavos. Pará, perdóname, acá te hago un stop. Yo me acuerdo mal, o cuando hace 15 días nos contaste los números que le prometían a Macri, le prometían en diciembre de 2019 un dólar a 42. Claro, bueno, ese era el escenario de la promesa, el escenario de lo que el mercado cree. Y lo más importante, Diego, ¿con qué números están manejando las empresas cuando hacen sus proyecciones? Por ejemplo, la industria automotriz es este dólar, un dólar de 48 pesos con 50. De todas maneras, para los analistas, no es un dólar que sea preocupante o que pueda significar un problema, es un dólar que en todo caso es más realista y si te acordás, Marcos Peña, cuando fue a dar sus explicaciones, que lo hace periódicamente al Congreso, habló de un dólar de 50. Muy bien, a ver, vamos con los tres que faltan. PBI, carga tributaria y poder adquisitivo. Sí, PBI, que es la economía. ¿Cómo termina la economía este año? El crecimiento, no va a haber crecimiento este año, se cae más de un 2% este año, pero tampoco el año que viene. Es decir, dos años consecutivos de caída de nuestra economía y lo vas a sentir, lo vas a sentir porque vas a ver que el consumo no va a ser el que recordabas del año 2016, las ventas no van a ser en magnitud, en volumen de ninguno de los sectores, las que tenías en 2016, como para comparar y ser justas a la propia base de comparación de Cambiemos. Correcto. Y esto sí es un tema que se puede llegar a meter en la campaña electoral, porque te acordás cuando te decía... Y del cual habla, perdóname, del cual habla Marcelo todas las mañanas. Sí. La carga impositiva, la carga tributaria, el impacto que tienen los impuestos en la economía. Sobre todo porque ya conocimos hoy una noticia, Diego, hace unas horas, ¿no? El mínimo no imponible que se actualice, que por lo tanto no es que va a ser ganancia cero, va a haber impuesto a las ganancias. Pero déjame hacer una consideración sobre este número de la carga tributaria. 33% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es ese número? Bueno, según Nadine Arcaniarás, uno de los tributaristas más importantes de la Argentina y además que formó parte de esta gestión hasta hace poco tiempo, es quizás la carga tributaria más alta de la historia de los últimos 10 años de la Argentina. Es decir, que no solo va a ser la carga tributaria para un año más alta que cuando comenzó el gobierno de Cambiemos, sino que también históricamente es de las más altas. Y vamos con un número más que también es... Es poder adquisitivo, lo habíamos dicho. Claro, eso también se va a meter en la campaña electoral porque cuando hablamos de inflación, hablamos de cómo te muerde la suba de precios el bolsillo, cómo lo comparás con tu paritaria. Para los economistas del mercado, el poder adquisitivo va a crecer un 4%. Pero no recupera lo que cayó este año. ¿Cuánto pierde este año, Diego? Un 8% en promedio. Es decir, que cuando te acuerdas de las cosas que podías comprar, de cuánto se estiraba tu bolsillo, no vas a llegar ni siquiera al escenario del 2016. Estás cuatro puntos abajo. Si lo comparás con el 2016. Exactamente. Marcelo, carga tributaria. Lo mencionás con Willy prácticamente todos los días a la mañana. Ustedes hacen muchos capines. ¿Le puso una pregunta a ella? Sí, por supuesto. Libertad total. A mí me parece que si es 33% del PBI la carga tributaria, si consideramos que la economía formal es más chica que el total del PBI... Claro. Es mayor. El peso es... De la espalda del que paga impuestos es mayor. El que paga debe ser 50, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, eso te muestra hasta qué punto la economía argentina requiere de cambios estructurales muy importantes y eso requiere de qué, de consensos. No hay ninguna forma de modificar esto sin consensos. No hay manera, no puede nadie solo, ¿no es cierto? Entonces me parece que, nada, habrá que bancar una economía pobrísima como esta, una lástima, ¿no? Porque la argentina estaba para mucho más. Y vos fijate que además los números hasta ahora nunca invocaron. Es decir, todo siempre es un poco peor. Es un poco peor. Sí, es un poquito peor de la televisión. Sí, pero y además recalcando algo, ¿no? El programa económico del año que viene es un programa pactado con el Fondo Monetario Internacional que es nuestra fuente de ingresos y que hay que decir que al ser nuestra fuente de ingresos es clave en un año electoral porque adelanta ingresos para este gobierno que no estaban previstos. O sea, que hay que cumplir con el Fondo Monetario. Y los empresarios, porque recién Marcela decía, parte de esta proyección sale de la mirada que tienen los empresarios. Vos, la verdad que tenés también, bueno, mucho conocimiento del sector empresario. Estuvieron a la altura de las circunstancias. En algún momento se habló de cierto enojo de Macri con algún sector empresario que no apoyó lo suficiente, que no se sabe bien a quién juega. Hace poco alguna declaración de algún empresario importante diciendo, bueno, si vuelve Cristina no me preocupa. ¿Cómo ves el sector? Yo sé que es heterogéneo el sector. Bueno, yo no creo que haya una respuesta, pero una respuesta que abarque a todos. Pero me da la impresión, por lo que escuché últimamente, que hay cierta decepción del sector empresario más importante de Argentina con el gobierno en general. Primer cuestión. Segunda cuestión me parece que lo de Pablo Roca es muy grave. Y que eso impacta muchísimo en el mundo empresario y en el mundo de las inversiones. Estamos hablando de uno de los empresarios más importantes de la Argentina, que ha sido procesado y ahora tiene un pedido de prisión en la causa de los cuadernos. Pablo Roca. Me parece que es un tema súper complicado y súper difícil y muy importante. Con Independencia no estoy discutiendo acá la cuestión de los cuadernos, sino que estoy hablando sobre el impacto que puede tener esto en la economía argentina, siendo que Techint, la empresa más relevante de la Argentina y de las más relevantes del mundo en su materia. Esto puede producir un retroceso aún mayor. Ellos juegan un papel muy sin efectivo en Baca Muerta y eso agrava el cuadro de cosas. Así que creo que hay un pesimismo general. Y Macri ha creído que los empresarios debían hacer una cosa distinta. Ahora, lo que pasa es que los actores de la economía en general, los empresarios, los consumidores, los inversores, los tomadores de préstamos, los que ponen plata en el banco, cuando toman una decisión, lo que hacen es mirar para arriba. No es al revés. No es que el presidente mira para abajo a ver qué pasa, sino que los tipos que toman decisiones en cualquier plano, para comprar un auto, un departamento, ir al supermercado o invertir en bonos, o lo que fuese, la gente mira para arriba. Es decir, la economía es algo que ocurre en un contexto político determinado. Claro. Después, fíjate el escenario... Debo decir que la política determina la economía. Obvio. Entonces vos tenés ahora un escenario que lo podemos resumir así. Tienes un calendario electoral larguísimo, que está arrancando ya con estos debates y que formalmente empieza en marzo con elecciones en varias provincias y que va a terminar en noviembre del año próximo, entre un año, con encuestas que están, al menos por lo que dicen hasta el momento, muy ajustadas. Es una combinación tremenda para la economía. Si tenés un calendario corto con encuestas ajustadas o uno largo con alguna de las partes que le saca al otro mucha ventaja, tenés ese panorama un poco más esclarecido. Pero este cuadro que incluye un calendario larguísimo y un resultado completamente incierto es aún peor para la economía. Claro. Sobre todo porque la diferencia que hay entre Mauricio Manti y la señora Kirchner es de un punto más menos. Muy escaso. Muy escaso. Entonces, en ese contexto, me parece que esto juega un papel en agravar el cuadro de la economía porque no hay confianza. Correcto. Lo decíamos recién. Habrá que esperar un año para el desenlace de esta nueva controversia entre Macri y la señora Kirchner. A eso iba. Lo decíamos con Nelson hace un ratito que estamos también anticipando que ibas a estar vos, ¿no? ¿Por qué la Argentina vuelve a elegir cuatro años después Macri o Cristina? ¿Es involución? ¿Es estancamiento? ¿Es que no logramos salir de una especie de rueda que gira en falso y debatimos siempre lo mismo? Tengo una respuesta a eso, pero es medio complicada. Si querés, la trato de ensayar. A mí me parece que los presidentes deben crear un cierto orden político clásico. Lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem y lo hizo Kirchner. Y es un orden político que tiene que estar conectado con la misión principal que ese presidente tiene, con su tarea central. Macri tenía, me parece, como mandato principal superar la instancia del populismo radicalizado en Argentina. Y eso requería de un orden político apropiado que excluyera a través de consensos las alternativas más delirantes que las estamos viendo hoy en gran parte del mundo occidental. Y así está el mundo, ¿no es cierto? No solamente Argentina, Francia, o Inglaterra, o Estados Unidos, o Brasil. Y ese orden requería de consensos con el oficialismo y con la oposición. Macri prefirió convivir con el orden político preexistente en vez de superarlo, en vez de crear uno nuevo, como hicieron sus tres relevantes, más relevantes predecesores, Alfonsín y Menem y Kirchner, que para bien o para mal recrearon un orden político apropiado para la oportunidad histórica que les tocaba enfrentar. Me parece que esta es la... Podríamos hablar de esto cuatro horas. Es muy interesante, Marcelo. Pero... Y podríamos hacerlo un poco más sofisticado, pero ciertamente me parece que Macri resolvió por una cuestión de subordinar cuestiones del país, estrategias electorales, la convivencia con el populismo. Es una jugada muy acorde con lo que es Macri. Muy jugado. Macri es mucho más arriesgado de lo que parece. En un rato vamos a hablar un poquito de Marcelo fuera del periodista. Marcelo en la zona. Yo podría retirarme y hablar de usted. No, no, no. No te recomiendo que te retire porque toda la información que hemos recolectado he hablado en la semana con Laura, con tu mujer, así que imaginate lo que se viene. Hacemos un pequeño juego que tiene que ver con la política todavía, no todavía con la vida personal, que es el ya clásico en este programa, cara o seca. Es como una especie de ping-pong, va a haber dos opciones. Algunas son muy guachas, podés hacer alguna reflexión de ambas opciones, por supuesto, si querés elegir alguna mejor. La primera, bueno, Macri o Vidal. Macri o Vidal. Es bien ahí... La respuesta sería, depende para qué, ¿no? A ver, ¿y para qué Macri y para qué Vidal? Para el G20, por ejemplo, Macri. Bien. Para el carisma y la política, Maristina Vidal. ¿Te imaginas a una Vidal presidente o candidata a presidente? ¿Por qué no? Sí. ¿Te gustaría que fuera candidata el año que viene? O sea, ¿es mejor candidata que Macri? No, no tengo respuesta a eso, pero me parece una política de mucha envergadura y de mucha proyección. Muy bien, a ver qué tenemos en la próxima. Esta es linda también porque tiene que ver con el secreto de Fioriti. Vamos a hablar de Carrió y vamos a hablar de cumpleaños de Durán Barba. ¿Carrió o Durán Barba? Carrió. Carrió, sin duda. ¿Le sirve a Macri Carrió? ¿Le sirve al gobierno? No, no, yo no lo miro desde el punto de vista de que le sirve a Macri y yo le sirve a Macri. No sé, a mí me gusta más Carrió que Durán. Sí, lo has criticado varias veces. ¿A Durán? Sí. ¿Y a Carrió también? A los dos. Es que siempre criticás a todo el mundo, pero en este caso me quedo con Carrió sin duda. Muy bien, ni lo dudaste además. Esta es linda. Carrió es una dirigente política clásica. Correcto. Y me quedo, prefiero eso. Preferís la política clásica. Esta es linda porque es la misma persona pero en diferente rol. Tinelli, conductor de Showmatch o candidato a presidente o gobernador. La verdad, no tengo ni idea. Ni idea. Pero ni idea. ¿Qué pensás de los fenómenos de los outsiders como se dice ahora? Los que vienen de afuera de la política y se meten. Trump, por ejemplo, como ejemplo a nivel internacional. Me parece que no se puede generalizar. Hay hoy un conjunto de outsiders como vos los llamás que son escabrosos. Trump es uno de ellos. Bolsonaro, ni hablar, no sé. El propio Macron que es un tipo intelectualmente genial pero le va pésimo. Hay de todo. Hay de todo. Muy bien. Pero bueno, me parece que en cualquier caso el eventual ascenso de las personas de afuera de la política es por el fracaso del sistema. Coincido, coincido plenamente. A ver la siguiente. En ese caso, a ver, en términos de jugarme diría que, bueno, que Tienel parece un tipo sensato dentro, como puede ver en la Argentina y en el mundo. Te parece un tipo sensato. Te parece un tipo sensato. Tenés buena relación con Marcelo. Sí, claro. Muy bien. Macri o Cristina, un poquito de lo que hablábamos recién, no el año que viene. Macri, ni lo dudás, ni un segundo. Atención con esta. Quiero darle espacio para que Marcelo vea la pantalla en pleno. La nata o Longobardi. ¿Cómo es el laburo con Jorge todos los días? Mirá, yo trabajo con Jorge hace, creo que seis años ya, ¿no? Es el año número seis. Seis años, sí. Trabajamos un rato juntos todas las mañanas en Radio Mitre, haciendo el pase entre nosotros y haciendo finalmente juntos la mañana de Mitre, digamos, que finalmente es una gran mezcla muy divertida. y mucha gente me ha dicho, no, no sabés lo difícil que va a ser con la nata, que es imposible, que no se puede, es intratable, que no vas a poder, porque viste que yo soy medio como integrador y como que me gusta juntar a la gente y que se labure con buena onda y con consenso. Y lo has logrado en Mitre, la verdad que se labura. Lo logramos entre un montón. Se labura muy bien en la radio. Y la verdad que yo no he visto a nadie más profesional que Jorge, digamos. Impresionante, es una máquina. Yo con él he tenido cero problemas, cero, cero que sí, cero, nunca he tenido problemas. Siendo que Jorge es un rockstar, estamos hablando de un tipo que me supera a mí pero por millones de kilómetros. Bueno, si tengo que elegir obviamente el hijo a Jorge. Elegís a Jorge, espectacular. Bueno, la nata es un rockstar. Él me haría lo mismo, él se elegiría a él. Él se elegiría a él, obvio, y haría bien, por supuesto, porque es un rockstar. Ahora, si la nata es un rockstar, ¿qué es Longobardi? Quiero poner la foto de la familia de Marcelo. Para que la conozcamos, también me la pasó, me la pasó tu mujer, me la pasó Laura, está toda la familia de Marcelo en la foto, son un montón además. Están tus hijos, tus hijas también, que hay dos de ellas que están acá con nosotros, hermosas las mellizas de 12 años. ¿Qué es esto para vos, Marcelo? ¿Qué es tu familia? ¿Qué es esta foto? ¿Qué te pasa con esto? Bueno, esto es un acto de traición. Falta, pará porque falta un montón. Falta lo mejor. Falta lo mejor. Yo vi la promo que decía otra cosa distinta, estás engañándome a mí y estás engañando al público de TN. Hace un año que estamos haciendo eso, Marcelo, en este programa. No, es algo muy importante, por supuesto. Sí. Definitivamente, sí. Definitivamente. Ahí están todos, mira, son seis hijos. Seis hijos, y Laura y yo. ¿Dos juegan al golf? No, los tres varones. Los tres juegan al golf. Sí, conmigo, sí. Con vos. Esa es como la actividad juntos. Pasa que están todos un poquito más grandes, esa foto tiene... Tiene un par de años, ¿no? El que viene a la radio siempre es idéntico a vos. Franco. Franco, igual. Vos sí lo comprometiste sin ningún inconveniente. Sí, sí, hoy vino a visitarme. Hoy vino a la radio. Las tres. Bueno, cuando va a laburar la mañana a las siete y media pasa por la radio y me saluda. Muy bien. Las tres hijas de Longobardi, hay dos de ellas que están acá, le han grabado un video a Longobardi donde te hacen dos preguntas porque fiel hija de periodista te quiere hacer dos preguntas. Las dos son muy importantes. Son tus tres hijas que se sientan, creo que es en tu casa, en el sillón, y le hacen esta pregunta. Lo tenemos para ver al video de las hijas de Marcelo. Mirá. Hola, pa. Somos Clarín, Poppy y Delfi. Y te queremos hacer dos preguntas. Y la primera es que si te podés hacer de boca. Y la segunda es ¡Podemos tener un perrito! Bueno, tengo razón. Divina, primera pregunta. Si te podés hacer de boca, pregunta que comparto como hijo adoptivo tuyo y la otra es si pueden tener un perrito. No, las dos es no. No. ¿Cómo es? ¿Tus tres hijas son de boca? Las tres son de boca, sí. ¿Por qué? De mis seis hijos, cinco son de boca. ¿Cinco? ¿Y cómo pasó eso? Y no sé. Porque, a ver, Franco y yo, Franco es el primero, tiene 28 años, cumple 29 ahora, en pocos días más. Franco es el que está al lado de Laura. Sí. El de la... Este. El de la verdad, ahí está. Este, yo lo voy a mencionar. Este acá. Este es Franco. Exactamente. Bueno, él quedó de River. Después apareció un padrino de Gastón, el padrino de Gastón. Ah, los padrinos. Que está allá, que es el varón menor. El de la punta. Que es un tipo muy conocido, que no lo voy a nombrar. La figura recontra pública. Ah, me contaste una vez, sí, sí. Que me lo hizo de boca. No es Macri, ¿eh? No, no, no. Y por alguna razón, Gastón contagió al resto, ¿entendés? Y entonces Ignacio se me hizo de boca y las chiquitas se hicieron de boca por Gastón, que es un... que como es carismático y simpático, las convenció a todos. Entonces me quedó solamente Franco. Solo Franco de River. ¿Y cómo es lo del perro? ¿Te están pidiendo tener un perrito? Lo del perro es un tema, sí, grave. Yo sabía que de todas las preguntas difíciles que te íbamos a hacer esta noche, la peor era la del perrito. El perro es un debate que tenemos en mi casa hace como un año y pico y hasta ahora he dicho que no. Pero viste que finalmente uno va a terminar diciendo que sí. Así que si tengo que elegir la primera respuesta, obviamente, que es no y la segunda, bueno, vemos. Me muero, pará, me muero si lo convencimos a Marcelo de comer un perrito así en vivo le tiramos a traición. Entiendo la resistencia de Marcelo con el perro. ¿Por qué? Porque Marcelo, no sé si te lo puedo decir así, pero te lo voy a decir así. Sos como un poco obsesivo del orden. Lo hemos visto algunas veces y Laura, tu mujer, me ha mandado algunas fotos del orden de tu casa de la cual hablamos mucho en la radio. Mirá, veamos un poco cómo es el orden de Longobardi. Toda la ropa por color. Estas son fotos de verdad de la casa de Longobardi. Mirá, mirá la ropa de Marcelo por color. Fíjate, ahí está todo ordenado. Tenemos fotos de todo. Mirá, mirá lo que es eso. El lila siempre, violeta, colores que te gustan. Todo esto es en combinación con tu mujer, te aviso. Cualquier reclamo a Laura directamente. El escritorio de Longobardi también. Ordenado, prolijo, meticuloso, su maletín, los palos de golf que también tenés un montón. ¿De dónde sale? Toda la vida fuiste así. Mirá, mirá los zapatos, por ejemplo. Con nombre. Ordenados con nombre. Se me tiraron en mi casa. ¿Cuándo fue eso? Bueno, no te puedo revelar cómo son nuestras estrategias. Si tenemos el escritorio, quiero que la gente lo vea porque hablamos mucho de esto en la radio. Por eso me parecía divertido mostrarlo. Porque mirá lo que es ese orden. Mirá, ese es el maletín de Marcelo. Ese lo he visto en vivo. Todo prolijo. Todo ordenado de manera prolija. Los anotadores, los cuadernos, todo. Y los palos de golf también. Los lápices, todo el mismo tamaño, todo la misma marca. No, pero no tienen derecho. No tenemos derecho. Y el golf, por supuesto. ¿De dónde nacen las dos cosas? El orden y el golf. El desorden me estresa. Yo tengo una... Bueno, cada uno le pasa lo que le pasa. A mí me parece que el desorden, como mi laburo es muy rutinario y es muy... requiere de mucha disciplina y una gigantesca rutina. Tengo que tener un orden. Si no, no se puede hacer. Yo me acuesto a las cuatro de la mañana, me acuesto a una hora determinada y tengo una rutina diaria de muchísimo nivel de actividad y de mucho cuidado de mi tiempo libre. Es cierto. Entonces, para equilibrar eso tiene que tener un orden. En el desorden no se puede hacer eso. Y el golf... Bueno, el golf... A ver, vamos a ponerlo así para que se entienda. El golf es un deporte en el que se busca la perfección. Y tiene el problema de que a veces ocurre. Porque si vos estás en una búsqueda de perfección, eternamente y nunca la encontrás, bueno, qué sé yo, te aburrís. Pero en el golf aparece la perfección. En algún momento. En un tiro, en un hoyo, en un torneo. Entonces, eso se vuelve compulsivo. Porque como atravesaste por la perfección en un instante o en un rato, se vuelve un deporte compulsivo. Por eso los golfistas son todos obsesivos. Porque buscan la perfección. O sea, un tiro de golf perfecto es perfecto. Perfecto. Y reúne una serie de consideraciones muy complejas, técnicamente muy complicadas, para que sea perfecto. Como de vez en cuando sale y después no sale más, fotos personales, y ponen la cosa. Sí, no, no, eso ya, ahí está, ahí estamos, con los lápices, con el orden. Saquemos todo. Ese tipo que estaba ahí se llama Hunter Mejian, es un jugador del PGA Tour americano que jugó en torneos. Además, jugás mucho y recorres el mundo jugando al golf. Sí. Cuando a veces pasa que termina el pase entre un programa y otro, por ahí justo le hago una pregunta de golf a Marcelo, porque nos vamos a quedar 40 minutos hablando de golf. Nada le gusta más a Marcelo que hablar de... Tenía mucha suerte, he jugado con Tiger, he jugado con... Tiger Woods, tu ídolo. Sí, obvio, he jugado con Roberto Vicenzo, un personaje monstruoso. ¿Y con Wignowski alguna vez jugaste? No. Nico Wignowski juega al golf. Con Nico Wignowski juega al golf. Un pequeño recreo que teníamos ganas de compartir entre todos. Lo que te va a costar esto. Y mañana estamos juntos en el pase, así que yo sé lo que voy a cobrar. Pero una cosita simplemente, hay un amigo tuyo que es Daniel Haddad, un hombre además con el que has trabajado mucho, y me vuelvo a poner en tono más serio, por ahí en tono político, contó en ese mismo sillón en el que estás vos. Algo muy impactante que después rebotó por todos lados, que fue noticia de las más importantes de la semana, que quiero que lo recordemos, quiero que lo veamos a Haddad y quiero que me cuentes vos, digamos, tu lado de esa experiencia. Míralo. Kirchnerismo tenía una obsesión con algunos periodistas. Con Marcelo era el número opuesto, ¿no? Y lo odiaban. Sí, realmente estaban obsesionados. Néstor en vida. El otro periodista que tampoco les gustaba y siempre lo detestaban era Mariano Grondona. Y cuando llegó Luis Novaricio de Buenos Aires, lo mismo. Y un día, cuando cada tanto Néstor Kirchner tenía obsesiones pidiendo que la cabeza de Longobardi, me invitó un funcionario, me dijo, mirá, Néstor, yo le pido a Néstor un pozo petrolero y si vos lo echás, Néstor te lo va a dar. Le ofrecieron un pozo petrolero para que te echen. Bueno, le ofrecieron muchas cosas. Esta del pozo petrolero, yo había escuchado algo, pero la versión completa la escuché viendo este programa. Pero me consta de la enorme cantidad de cosas que le ofrecieron a Haddad en buenos términos y en malos términos. ¿No te olvides que a Daniel le balearon un restaurante en un compañero de una mujer, le tiraron una antena en una radio? ¿Hubo siempre un confuso episodio con un helicóptero que nunca se terminó? el helicóptero creo que no, creo que fue un accidente. Pero siempre estuvo ahí, ¿no? Como un elemento. Lo que yo pude ver con mis propios ojos y porque yo estaba en ese proceso, digamos, el nivel de presiones brutales que los Kirchner ejercían sobre Daniel para que me echaron. Y en el medio pasaron cientos de cosas, muchas de las cuales yo conté, otras no, y Daniel muchas contó y otras no. No, esta es una, es la última que yo había escuchado. O sea, vos te terminás de enterar de la historia completa acá en el programa. Yo había escuchado algo de eso, pero nunca lo había escuchado contado por Daniel. Bueno, así fue la historia, ¿no? fueron dos, diez, doce años de presiones que Daniel con mucha inteligencia supo esquivar o supo enfrentar con un costo finalmente para que tuvo que vender la radio. Claro, que fue uno de los peores momentos de su vida, él lo cuenta, lo ha contado acá también, ¿no? Y yo me acuerdo también que en aquel momento, ¿te acordás que nos cruzamos en la calle, yo era cronista de una revista y justo cuando se conocía la venta de Radio 10? Sí, me acuerdo. A todos los conmovió mucho, ¿no? Porque habían logrado generar un vínculo profesional muy fuerte, la radio era un éxito. Igual que en Mitre. Igual que en Mitre. Imaginate que hoy pasara algo así en radio Mitre, que vos sos parte de Mitre. ¿Qué pasaría? Sí, una tristeza profunda. Una catástrofe. Ok, bueno, lo mismo. Igual. No es muy diferente. El ambiente era, digamos, estaba Daniel, bueno, está Jorge Porta, es decir, finalmente los roles son más o menos los mismos. Y el formato de laburo era muy parecido y habíamos logrado todos una cosa muy piola entre todos. Eso que se escucha al aire no es verso, es verdad. Es cierto. ¿Entendés? Que nos llevamos bien. La química se traspasa. Por lo tanto, cuando pasó eso fue un impacto brutal para todos. Como si pasara hoy en Mitre. Exactamente lo mismo. Vos, un poco recién yo te lo decía en broma, pero lo digo también como un elogio profesional, siempre has tenido una actitud crítica y valiente frente a todos los gobiernos. Digo, has tenido inconveniente con el menemismo, has tenido inconveniente con el quinerismo. Ahora tenés una posición también muy crítica de Macri, y lo has contado acá, lo has dicho incluso acá y en la radio todos los días. ¿Fue con el quinerismo lo más difícil cuando más presiones recibiste? Pero por kilómetros. Es más, yo creo que lo había pasado bastante mal en algunos momentos de la época de Menem. No, compara, pero con lo que fue el quinerismo es mi casualidad. ¿En algún momento la pasaste mal, mal, digamos, con las presiones? ¿Sentiste o bien miedo o agobio o ganas de largar todo? O sea, ¿llegaron a afectarte en lo personal las presiones en algún momento? No lo sé. No, alargar todo no. Nunca se ha pasado por la cabeza. Sí te genera mucho estrés, ¿no? Yo me di cuenta del nivel de estrés que me había generado el proceso quinerista cuando se fueron. Claro. Ahí es como que aflojé, ¿no? Pero fueron años muy tensos. Vos lo has visto, hemos llegado a trabajar en la radio con vallas en la puerta. Sí, con seguridad en la puerta. Con las puertas cerradas, con vallas, con la calle vallada como si estaba vallada en la Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Porque había un ambiente de violencia contra la radio en un momento la señora Kirchner dejó de agarrársela tanto con TN y se la agarró mal con Radio Mitre, con Miguel, con Jorge, la nata. Era como una obsesión que ella tenía conmigo, además. ¿Te acuerdas de Radio Mitre que había empezado? después en los audios donde te dice, donde te insulta directamente que ahí está con ese paso de comedia con Parrilli que es medio tragicómico, ¿no? Exactamente. Así que yo creo que sí, fue todo muy estresante y ese nivel de estrés yo lo percibí al final del, cuando, en el tramo final de Cristina. De hecho, bueno, ¿Vos pensás que yo tomé una posición crítica con los Kirchner el día uno? Claro. Uno quiere decir uno, el día uno. Y pasamos con Daniel a dar situaciones muy complicadas. Yo iba a dar una charla, por ejemplo, al principio de la época de Kirchner, cuando gran parte de la prensa argentina estaba encantada con los Kirchner. Yo iba a dar una charla, por ejemplo, a un lugar en Puerto Madero, un banco, una empresa, un auditorio, y al día siguiente, Kirchner le mandaba la desgrabación de mis críticas a Cristina Kirchner, se las mandaba a dar de una carpeta. Directamente. Yo vi eso. Un apriete mafioso. Tremenda. Así empezamos, estamos hablando del año... 2003, 2003, 2004, 2005, digamos. Así empezamos. Bueno, un poco también en el momento en el que empezó a ser muy crítico mi viejo también, yo lo viví también de cerca, y viví mucho, lo he hablado mil veces con él, no tantas veces con vos, pero el programa que ustedes hacen juntos, Fuego Cruzado también, que fue levantado finalmente por el gobierno en medio también de mucho estrés, de mucha presión, de muchas peleas. Fue espantoso. Hace 12 años, ¿no? Justo nacían tus hijas en aquel momento. Tu viejo estaba conmigo en la clínica donde nacieron mis hijas que están acá, haciendo la producción del programa mientras ellas nacían. ¿Y cómo te acordás de ese proceso, de ese programa, del final de ese programa? Y bueno, fue terrible, fue terrible. Fue terrible. Los niveles de presión ahí fueron brutales. Creo que la combinación de tu padre y yo les produjo una cosa como atómica. Bueno, pasó lo mismo con Menem. Fíjate, cuando yo me junto en la época de Menem con Luis Majul, con Román Lechman, con tu viejo y yo. También. Sin límites se llamaba el programa. Y a mí se me ocurre convocarlos para hacer un programa en los cuatro. Bueno, duramos dos programas, digamos. Se ve que las mezclas a los políticos a los argentinos no les gusta. Y la mezcla de periodistas así tan picante como los cuatro mencionabas y como vos y mi viejo también. Vamos a seguir, obviamente. Con tu viejo tengo una tercera, obviamente, que va a ser la vencida, en la que algún día haremos telejuntos y duraremos un poco más de tiempo. Un poquito más. Dos meses, por ejemplo. Ponele, seis, por ejemplo. Seis meses, perfecto. Un semestre, un semestre. Vamos a quedarnos con Marcelo Longobardi. Obviamente, es un lujazo tenerlo esta noche. Está, obviamente, despertando mucho interés la audiencia también. Vamos a seguir hablando de política y lo vamos a hacer, opinar del secreto de Fioriti, de los secretos de Fioriti de esta noche. Por un lado, ¿cuánto hace que Lita Carrió y Macri no conversan, no tienen diálogo? Ya anticipamos que es hace más de un mes, bastante más de un mes que Macri y Carrió no hablan. ¿Cuáles son las críticas de Macri hacia Carrió? ¿Cuáles son las críticas de Carrió hacia Macri? ¿Y qué pasó con respecto a este tema y a otros temas importantes de la política? Ayer al mediodía en la Quinta de Olivos cuando le festejaban el cumpleaños número 71 a Jaime Durán Barba. No te vayas. Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos cinco años y Argentina cuenta con el 17% de las reservas de la región. El futuro es ahora. Adrián Mercado, Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento de Anita San Juan. A veces para ganar más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Torosa. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Grupo Newsan. Sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Auspicia este programa Bodegas de Argentina, la Cámara del Vino de la República Argentina. Muy bien, seguimos acá en el programa. Yo lo único que digo es la venganza de Longobardi mañana en la radio. Va a ser terrible, terrible. No me quiero ni poner a pensar cómo se va a vengar mañana en el pase de todas estas travesuras que le estamos haciendo a Marcelo Longobardi. Personajes importantes dentro de Cambiemos, dentro del gobierno, Lilita Carrió por un lado, Jaime Durán Barba por el otro y en el medio Mauricio Macri. Así es. La primera pregunta que va a responder Fioriti con información de adentro, intimidad, recontra confirmada con los protagonistas. ¿Cuánto hace que no hablan Carrió y Mauricio Macri? La última vez que hablaron fue hace dos meses exactos, fue una conversación por teléfono. Diego, lo que te digo es que esa conversación no fue en los mejores términos pero hablaron, Macri le pidió que no presentara el juicio político contra Garabano que hizo Carrió, lo presentó. Fue en aquella crisis la última vez que hablaron. Sí, fue antes de que presentara el pedido de juicio político. Bueno, efectivamente, si querés ahora vamos a compartir qué desencadenó aquel pedido de juicio político. analizamos esta relación entre Mauricio Macri y Lilita Carrió. Hay algunos aspectos interesantes. Sí, te voy a contar. Bueno, Mauricio Macri ahora en este momento está descansando, ¿sabes dónde está? En San Martín de los Andes. Bien. Después del G20 dicen que estaba muy cansado inesperadamente. Su equipo, solo dos asesores sabían que se iba a tomar dos días de descanso, está en San Martín de los Andes. Se vio una foto donde Julián Aguada salió a hacer compras en San Martín de los Andes. Macri se quedó en el hotel y Carrió se quedó en exaltación de la cruz. En su casa. Está recluida, no fue al Congreso ni ayer ni hoy. No tuvo reuniones con sus asesores, habló por teléfono y dijo estoy muy enojada. Me cuentan en el entorno presidencial que Macri está con una furia tremenda con Carrió. Carrió cree que Macri no solo no la tiene más en cuenta para las decisiones importantes y Macri cree que Carrió es una desobediente, que ya no hay mucho para hacer con ella. La tensión es a esta altura muy alta, muy fuerte. No van a romper. Ese es el punto que tienen en común. Carrió dice no me voy a cambiar, soy la cofundadora del espacio y no me voy a ir. Me parece que no se va pero la relación parece cada vez más viable. Ella dijo directamente a Macri cuando vio la declaración dicen que estaba muy pero muy enojado dijo no vamos al fascismo en relación a la nueva iniciativa para que los policías no den la voz de alto en un operativo de seguridad. Ahora, te hago la segunda pregunta entonces en este bonus track. Si Carrió y Macri hace dos meses que no se hablan ¿cuánto hace que no se hablan Macri y Durán Barba? Recordemos además que Carrió odia a Durán Barba de hecho tuvo un exabrupto Lilita en este programa cuando dijo hay que matarlo directamente a Durán Barba. Carrió y Macri hace dos meses que no hablan Macri y Durán Barba? Macri y Durán Barba hablaron, se vieron y cantaron juntos el feliz cumpleaños de este señor Jaime Durán Barba ayer en Olivos al mediodía mientras Emilio Monzó era nuevamente elegido como presidente de la Cámara de Diputados en Olivos había un festejo íntimo Marcos Peña Jaime Durán Barba Santiago Nieto que es el socio y coautor de los libros de Jaime Durán Barba Fernando de Andrés Secretario General de la Presidencia María Eugenia Vidal y Larreta ambos llegaron Larreta y Vidal juntos con un libro de regalo para el señor que cumplía años 71 años cumplió el ecuatoriano festejaron en Olivos al aire libre comieron asado comieron asado una torta cantaron el cumpleaños feliz pasó Juliana Guadal un beso al señor Durán Barba dicen que estaba muy emocionado muy emocionado le encanta ese tipo de festejo tengo una pregunta con maldad sí, dale ¿se habló de Carrió en ese cumpleaños? hubo algunos comentarios irónicos sobre sobre Carrió y sabés también sobre quién sobre Emilio Monzó que en ese momento estaba haciendo algunas referencias al manejo del marketing o sea mientras ellos hablaban de Monzó en privado Monzó hablaba de ellos en público no lo mencionaba pero Monzó directamente dijo nosotros creemos en la rosca política muy bien ¿qué opinará Marcelo Longobardi de esto? muero de ganas por saber eso después de la pausa no te enteras dale no te vayas Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones elegí digital tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia Volkswagen Group Argentina Vienen a visitarnos entre todos hagámoslo sentir como en su casa Singenta incorporamos a la vida el potencial de las plantas Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Si vivís en Vicente López ante un hecho de inseguridad o emergencia llama al 109 un número rápido y gratuito Mendoza el viaje de mil viajes Mendoza Argentina Mira los debates en vivo enterate de cómo votaron los diputados y sumate las actividades de la Cámara Entra en diputados.gob.ar Bueno, pasados de horario como siempre estamos llegando al último bloque de este programa Marcelo sobre lo que contaba Santi sobre el cumpleaños de Durán Barba sobre Elita Carrió ¿Alguna reflexión final? Sí, me parece que la construcción política y el marketing político debieran ser fenómenos complementarios no sustitutos el gobierno ha sustituido uno por otro el marketing político reemplazó a la construcción política la construcción de poder político y este me parece que es tal vez una buena síntesis del debate el gobierno ha visto es una cosa o la otra cuando en la verdad podrían ser perfectamente las dos no son excluyentes no deberían ser fenómenos excluyentes exactamente coincido plenamente Marcelo gracias por venir placer Marcelo gran periodista gran pero gran compañero y lo quiero decir en frente de él también es un placer es un honor cada minuto que compartimos al aire en la radio así que mañana esperaré la venganza con toda justicia no te quepa la menor duda la venganza será terrible como dice otro título histórico de la radiofonía argentina nos estamos despidiendo señores gracias fuego y sabor por la comida para el equipo muchas felicidades a todos los productores de la argentina hoy es el día del productor no habría ningún programa sin los productores así que dependemos 100% de ellos y estamos que buena música yéndonos del programa el día de hoy escuchando a Luis Miguel porque porque Marcela Pagano es fanática de Luis Miguel y porque el martes cumplió años Marcela Pagano 26 años Marcela Pagano en el periodismo argentino 26 años así que feliz cumple Marcelo muchas gracias feliz cumple nos encanta trabajar con vos y bueno no nos queda otra nos vamos con Luis Miguel quédate en la escena de TN con Código Político chau yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos con las nubes tercio pelo y ahí en la escena de TN en la escena de TN en la escena de TN